Voy a pintar mi skate, línea blanca le pondré, soy un rayo sobre mi skate. No hay preguntas que hacer, solo me tienes que ver, soy un rayo sobre mi skate. Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satan Skate. Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satan Skate. Nadie me puede frenar, siempre estoy buscando más, soy un rayo sobre mi skate. Esta noche te veré, sobre ti acabaré, soy un rayo sobre vos también. Ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satan Skate. Skate, ya no hay puertas que abrir, voy corriendo con Satan Skate. Skate, Skate, Skate.